¡Que las audiciones comiencen! Gracias, pero esperábamos que hubiera verdadera música de la que se puede, no sé, escuchar. ¡Muy bien, amigos! ¡Se los agradezco mucho! ¡Fue estupendo! Tuvimos una asombrosa colección de talentos. De hecho, no pudimos elegir solo un ganador. ¡Hay un empate de tres! Entre Skipper, Daisy y la banda de Trey. ¡Ajita, ajita! Decidimos que toda la escuela podrá elegir su acto favorito mañana después de clases. ¡Buena suerte a todos! ¡Nos vemos mañana! ¿Skipper sigue enojada? Eso parece. Jamás había visto tantos seños fruncidos en un mensaje. Sí, ya sé. ¿Qué voy a hacer ahora, Ken? ¿Ken? Es ella. No estoy listo. Necesito una escoba de la bodega del conserje. Estarás bien sin ella. Ve. Estás listo. ¡Ah! 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 ¡Ah!